Glorioso amanecer Glorioso despertar Gozamos en este día Día dispensacional Estrella resplandeciente Estrella de la mañana Iluminas este día Día dispensacional Dame tu luz Dame más luz Dame revelación Aumenta mi fe Dame tu luz Dame más luz Dame revelación Aumenta mi fe Glorioso amanecer Glorioso despertar Gozamos en este día Día dispensacional Estrella resplandeciente Estrella de la mañana Iluminas este día Día dispensacional Dame tu luz Dame tu luz Dame más luz Dame revelación Aumenta mi fe Dame tu luz Dame más luz Dame revelación Dame revelación Aumenta mi fe Dame revelación Aumenta mi fe Aumenta mi fe Dame revelación Aumenta mi fe Dame revelación Aumenta mi fe